Muy buenas a todos, estamos con Fall Guys Escuchadme, juegazo Para echar de la partida de risas De Trangis con los colegas De verdad, juegazo Me lo he pasado genial, el Battle Royale Perfecto para jugarlo con amigos de Trangis Bueno, a ver, que decir Eh, un mono amarillo, vale Si no sabéis lo que es un mono amarillo, buscarlo, por ejemplo Televisión antiguo, de asiático De risas, vale, sobre todo de risas Y bueno, lo he trasladado al juego Y bueno, que más deciros Espero que lo estéis pasando genial con las betas Que hayáis conseguido, gracias a mi He regalado muchísimas Seguidme tanto en redes sociales como en Twitter Meteros en el Discord, suscribiros al canal Si no lo estáis, activad la campanita Porque este juego sale dentro de Muy pocos días y seguramente Pueda tener alguna clave, o no Quien sabe, pero en caso de que la tenga Es mejor que estéis atentos a todo Bueno, he estado jugando esta tarde un par de horillas Con unos amigos y nos lo hemos pasado Genial, así que he hecho una pequeña recopilación De momentos graciosos, no va a ser el Único vídeo que haga, seguramente Haya más, porque nos ha dado para mucho Así que aquí os dejo con el vídeo Espero que os guste y nos vemos con más Recuerda, suscríbete y activa la campanita Adiós, chao, chao Vámonos Vamos, que ha sido el chino que hubo ido Yo voy con mi bañadorcillo de corazones Ah, pues creo que vamos igual Vamos todo happy Yo voy con lo del oso Un perro, un perro Un perro, un perro, un lobo, ¿no? Sí Porque no he mirado ni los controles En la interesa lo que podáis ¿Cómo se engancha? No sé La parte Estoy llegando, estoy llegando Quiero llegar, Dios mío Pasa la primera zona Me da a mí, me da a mí que no llego, eh Y eso está bien Agarres a mí, no te agarres a mí Déjame, déjame, déjame Vamos Vamos Vamos, que lo logro Estoy llegando Uy, pero si saltas de muy alto te caes No me lo puedo creer, que no me voy a llegar Ahí va, que no llegas Ay, que te empujo Que está agarrando el pelo Dejarme, dejarme el ovillo Vamos, 10 Corre, corre Que llego, corre, corre, corre No, 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 que se ha bajado No, no, no No Pero por qué esa ¿Por qué salta para el lado contrario? Ah, quedan dos No, bueno, porque la he liado aquí Ya, ya, ya La pirindola Uy, qué bonito La pirindola Madre mía Cuidado Cuidado, cuidado Poste, poste Ya has entrado, has entrado Venga, vamos recto Por el medio es como planta la juegas Ah, me cago en la lucha Bueno, menos que yo, fuera Salta Ahí va Salta Dale, dale Bueno pajarito, bueno El borde, el borde Salta Salta finish Salta finish Ahí está, ahí está Pochareta incluida No Van 28, van 28 Vamos, vamos Lo tienes A perseguir con la Lander Venga Notenle lo que te has perdido Vamos, quedamos en el equipo rojo Venga Ven aquí, ven aquí A por ese Dame la que pida Ay, chica Que me cojo Lander, Lander A por el de verde, a por el de verde Al de azul, al de azul Yo te cubro, yo te cubro Yo le paro, yo le paro Me lo llevo, le llevo, le llevo Ay, me la quito Madre mía Que pelea, que pelea Por favor, dame una colita Que no cojo ni una A ver, a ver, a ver Ay, tengo una colita Tengo una colita Me la llevo, me la llevo No Ay Me la llevo, me la llevo Curpo la banda Curpo el amarillo ¡Vale, socorro que me persigue mucha gente! Ah, pues no, no sé qué río Tengo una colita Es amarillita Vamos, no, no Ah, no, no la he quitado Cuántas, seis segundos Seis segundos Aguanta Vamos Voy a entrar de un azul que no tiene nada Así soy yo ¡Vámonos! ¡Olé! Ronda terminada Cuántas colas teníamos al final, no me he fijado Ni idea Vale, esos eliminados ¡Vámonos, que seguimos! Vale, o sea que esto es activar a lo Indiana Jones Venga Bueno, Indiana Jones sería al revés Tenemos que correr Venga, venga, justo salgo El frente tuyo a la derecha Venga, vamos Vamos a ello ¡Vamos a ello! Por aquí Vale, vale Un lateral Cuidado Vale, vamos Cuidado ¡Cuidado! 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 ¡Vamos, Nande! ¡Que te voy adelante! ¡Corre, Nande! ¡Corre! ¡A lo Mattrys! ¡De que barra no! ¡Me ha pabalado! ¡Matti nos entreno pa' esto! ¡Ay, oh ma! ¡Ay, oh ma! ¡Ay, ma! ¡Ay, el tronco! ¡Olé! ¡Olé! ¡Vamos, vamos que llego! ¡Corre, May! ¡VAMO! ¡Yo lo meto mío! Matriz nos entrenó para esto Pasad por el aro Salta y lanzate a través de los aros Vale, hay que saltar y lanzarse Tú que estás medio casado, sabes cómo va Está fácil entonces, lo tengo controlado Tú a todo que sí ¡Ahí va! ¿Se la lleva ahí? No sé si la lleva aquí arriba ¡No! ¡Poste! ¡Poste! ¡No, no, no! A ver... ¡Eso es! ¡Buena! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, quince! ¡Vamos, quince! ¡Para que salga alguno! ¡Aro, aro, aro! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡No! ¡Cinco! ¡No! 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 ¡Que se maquina la cámara! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Epic fail! A ver... ¡Carma! ¡Estás solo! Aquí, aquí, aquí... ¡Que yo te hizo siete, eh! ¡No! ¡En serio! ¡Me lo estás diciendo! ¡Que le he subido al aro! ¡Ocho! Menos más, Landez! ¡Confío en ti! Porque lo que es yo... ¡Santo normal! ¡No soy capaz de entrar por el aro, Landez! ¡Ahora sí! ¡Vale! ¡No es capaz! ¡No puedes ni subir aquí, coño! ¡Ese es mío! ¡O lo quito! Por aquí hay mucho de ellos... ¡Ah, pues! ¡Por aquí hay mucho de ellos! ¡Ay, mira detrás! ¡Un otro yo! ¡Ay, que me lo ha quitado! ¡He hecho un poste! ¡Que no ha tirado nadie! ¡Nos hemos clasificado gracias a Tinander! ¡En Carristo! Oye, pues... Yo creo que he cogido unos doce o algo así, eh! Pues ya habré cogido dos... ¡No lo exagero! ¡Dos! A ver, a ver... ¡Hexagonía! ¡Uh, esto es muy random! ¿Se caen trozos del suelo o no...? Vale, vale... Aquí es... Aquí es suerte... El último personaje en pie... Sobre el fango... Ok... Ahí, ahí... Vamos, que dice... ¡Vamos, vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Vale, 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 vale... ¡Ah, que se van cayendo! Vale, vale, vale... ¡No, no, no, no! ¡Vale, hasta el fondo me he ido! Vale, vale, espera... Es que aquí se van cayendo, se van cayendo... Ya sé cómo funciona esto... ¡Ay! ¡Abajo! ¡Al lobby! ¡Al lobby! ¡No llega el otro! ¡Oh, Dios! Vamos, vamos, manos arriba... ¡Esto es un atraco! ¡Manos arriba! ¡Esto es un atraco! ¡Esto es un atraco! Ahí por el medio... Vamos a quitarle todo por el medio... ¡Gente! ¡Yo estoy girando todo lo de los bordes, tío! Vamos a tirar a este también... ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Están hecho el lío! ¡Sí! ¡Uy, Nande, que te veo al fondo! Calma, calma... Buen parkour, buen parkour... Calma... Calma... Eso es, eso... Despacito... 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 Para aquí... A ver, a ver, a ver... Aquí hay muchos... ¡Uy, que he saltado muy pronto! ¡Al lobby! ¡Galería de trompazos! Venga, vamos ahí... Venga... Segunda fila... Entre los 44 primeros, eh... ¡Vamos con ello, va! Te tengo a Mike ahí al lado... ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esto es mejor caer por medio... Y a lado... ¡Uy! ¿Por qué a saltarme he caído? Ahí a veces quedas un saltito... Y se queda un poco... Vamos que voy... Si no voy el primero, voy de los primeros... ¡Vamos, que te he visto, Nande! ¡Voy detrás tuya! ¡Vamos, chicle! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Yo voy entre la trumba! ¡Vaya esa que te sigue! ¡Ábrete, César! ¡Ábrete! ¡Vamos, primero! ¡Vamoooos! ¡No! Me quedaba aquí atascada la puerta... ¡Ahí vamos! ¡Giro, un giro, un giro! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Oh, aquí subir por el lateral es muy cheto, eh! ¡Venga, que voy segundo! ¡Segundo! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡Entro, entro, entro, entro! ¡Entro, eh! ¡Vamos, Natalia! ¡Venga, vamos ahí, Natalia! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué ha pasado? Natalia? He llegado. ¡Bien, bien! ¡Los ha dejado ahí un momento incertidumbre! No, no, todo rodado. ¡Uf! Aquí hay que mantenerse en el medio, ¿no? Me imagino. ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Mueren! ¡No salió giratorios para no caer en el fango! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Oh, no! Esto va a ir rodando y a veces va a venir con muros, sin muros. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uf! ¡No, no, 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 no! ¡Que me están agarrando! ¡Ay! ¡Me he caído! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía, madre mía! ¡Oh, que no me salta! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aquí hay de todo menos cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! No sé lo que es. Evita las paredes móviles y no te caigas de la plataforma. ¡Madre mía! ¡Pero qué es esto, tío! ¡No lo sé! ¡No lo sé, Hernández! ¡No sé si estoy preparado para esto! ¡No, yo no! ¿Estás seguro que yo no? ¿Qué es esto? A ver, a ver. ¡Uy, estás en la otra punta! ¡Vale! ¡Ah, ok, ok! ¡Viene en pared! ¡Viene en pared! ¡Empuja, empuja, Mike! Creo que soy capaz de empujarme yo a mí mismo. ¡Uy, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale, vale! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Polo de líder, líder, líder! ¡Polo de líder! ¡Polo de líder! ¡Dios, tía! ¡Aquí sí que hay! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado que viene, medio, medio, medio! ¡El cajón que barre! ¡El cajón que barre! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado que van a venir más deprisa! Ahí vamos, vamos. Todos tranquilos, todos tranquilos. Cuidado ahora, cuidado ahora. ¡Uh! ¡Cajón que barre! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Eh, eh, eh! ¡A mí no me agarres unicornio, eh! ¡Salta, salta, salta, salta! ¡Ahí estamos! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos, Nander! ¡Otra de saltar, otra de saltar! ¡Ah! ¡Ay, me tiro de cabeza y todo en plancha! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hasta como el Mario esto, eh! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo para la izquierda, todo para la izquierda! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Ahí, ay, ay! ¡Salta, salta, recomponte! ¡Nooo! ¡Me han eliminado! ¡Bueno, bueno! ¡Qué mierda es eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡Me quito a la derecha! ¡Que vea qué tranquilos estáis todos ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estamos! ¡Y si te agarro a ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidao, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Rápido! ¡Derecha, derecha, derecha! ¡Bien, bien, bien! ¡Mira ahí! ¡Mira aguantado! ¡Mira aguantado! ¡Esa, eh! ¡Fernander, esa, eh! ¡Olé! ¡Ja, ja, ja! Pero nos hemos clasificado muchos, ¿no? 12. Ah, vale, que se ha caído gente. Sí, 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 sí. Yo he caído, yo he caído. Vamos, se caemos un huevo cuando hemos empezado. 14 al final. No, no, por eso, que no… Se han caído solamente cuatro. ¡No, hombre, más! No, no, cuatro, mira. No, cuatro. Las casillas rosas. ¿Para qué te viste? ¡Que de eso! ¡Cuatro! No, no, no! No, 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 no!